¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a tu canal, mi compa Ilse. Mi nombre es Ilse, para las chicas que son nuevas al canal, bienvenidas, gracias por estar por aquí, gracias por darle click al video, gracias por pasar y querer conocerme, gracias por el apoyo que me brindas y que me brindan todas las chicas que ya de tiempo han estado conmigo, les agradezco que sigan por aquí. Y bueno, hoy les traigo un tutorial de maquillaje en tonalidad morado, ya que una amiga me dio este reto, por así decirlo, en tono morado y ella es María, gracias María por tu sugerencia. Y bueno, este maquillaje lo realicé con tono morado, rosa y un poquito en tono como que plateadito. Así que espero que les haya gustado. Y bueno, espero que les guste este maquillaje y bueno, si te gustó, te llama la atención, pues te invito a que te quedes a mirar lo que es el paso a paso y así tú lo puedes recrear el día de mañana o en un futuro. Gracias por ver el video. 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 Eso es todo por el tutorial del día de hoy. Gracias por ver el video. Y si te gustó. ¿Dónde está? Gracias por ver el video. Y nos vemos en el video. Bye, bye, bye. Bye, bye.